En ABC Rural, para ABC TV, tenemos visitas de lujo. El doctor Sebastián Hacha, que es presidente del partido Patria Querida. Y el señor Eugenio Krug, que es vicepresidente segundo del partido Patria Querida. A su vez, es un gran conocedor de lo que es la agropecuaria nacional. Porque su experiencia es inagotable en todo lo que es el sur paraguayo. Por eso, bienvenido Sebastián y Eugenio. A partir de ahora vamos a hacernos este trato porque queremos saber en realidad qué ustedes piensan hacer con el campo nacional. Vamos a ver con el trato y el trato de la India. El trato de las cartas del partido Patria Querida es igual que estos trato donde están en la ajuda. Las otras personas están en la ayuda. Pero tal vez que no hay el trato de las cartas que ellos tienen que buscar, porque lo que nos hacen en la historia, de los억os a customado. Y el trato de las cartas también es tan de las cartas. El señor Abrazo, que el señor Eugenio Krug, que los cuatro otros, que lo que llaman el trato, que lo que hacen, que esto es el trato, que la mujer y la mujer, que es lo que hace que se vean los tratoes. 1.2.3.1.1 Pero no vengo a dar un trabajo que me ayuda por el último trabajo que me ayuda a ver el trabajo que me ayuda a tener una問題 en la vida. Lebo que me ayuda a la cámara y me ayuda a tener una taqueta en la historia sobre la luz que me ayuda a ser aquí, y me ayuda a poder la luz que me ayuda de la vida, sonido por sobre, y nos va a hacer que recientemente el trabajo que aparece en el momento de la vida y se dice que no, Eugenio, buenos días. Bienvenido a BCTB. Y esto que es tan importante, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer con el desarrollo del campo? Bueno, vamos a ver que en este caso tenemos un concepto que se le va a dar una agricultura a todo el país. Tal vez es una agricultura antropaglian, una agricultura antropaglian, la agricultura antropaglian, lo que se le va a dar en cuenta a que estábamos a todos los problemas de refuerzo. Pero sí la agricultura antropaglian es un sistema antropaglian, que se puede desarrollar, y que nosotros tenemos temas a través de la agricultura antropaglian, que tenemos que tener una agricultura antropaglian. ¿Qué es la REAF? La REAF se presenta global y se inicia por el no facar un lugar y como la REAF se peace en contra en la gruta de los propietariosốc un lugar, esa es la Partiría que se forma como un consejo municipal de la quiero give al que le uma hoeve do Star Trek que levas o de los propietarios de la Constitución Central. Claro, esto es importante porque hay veces las medidas que se toman en Asunción no son válidas para San Pedro o para Encarnación, o para Central. O sea, deben ser regionalizadas como la docencia. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, porque tiene que haber descentralización, pero... ...a partir de que hay una liga nacional que también lo creo que es una institución institucional en todo el país. Uno que fue cada municipio, cada comunidad, a través de otro municipio, con su trinidad. Y para eso, las organizaciones del profesional o del pequeño agrícola, no es necesidad de estar en lugar con su límite, o es un límite natural, no es del límite natural y que ahora requieren un tipo de conductor o del actor mexicano. Uno tiene que ser total tanto atolítico, pero es el que descendiente de su orn, como más de una límite rural. Y eso, aún se necesita al final de var, va para su factor. inspección, asistencia y no para hacer lo que se puede ver, porque la seguridad alimentaria en el Paraguay es un momento, porque el Parcán no puede haber un común lugar alimentario, hay una puerta donde dentro de la puerta se produce toda la verdura y mangosa para el cobramiento. Pero hay que saber hacerlo, que hay que hacer un autotestor animal que se mua. Mirando, van a cambiar lá la sangre, la meliotecita, la monta de gano, cuando está aquí alimentando la cultura, se le va a un número, cuando hace como la institución, es una asistencia. Están etc. que la haciendo esto. y al que vamos la institución a su cara, una asistencia, unaQueo muy interesante estaba, así como un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua, así que no tenemos las locomotivas, pero de un salto de agua, de agua, de agua y para ver una de las comunidades del campo de agua, los únicos agrotestados, suponen que esa comunidad no se ha ido a la pestaña. En un clara comunidad alguien tiene que ir a ver, alguien tiene que ir a la pestaña, o alguien tiene que ir a la pestaña y a otro sistema que se distribuye, porque uno Entonces, él sale un poco más que su retina de ayuda a ese destino. Lo que viene el tenis de la ayuda, la ayuda a él, y ahí llegamos a la planta. El tenis de rola, que solo es un científico. Pero ese es un tipo que al viajar en el campo, no lo sirve. Porque ese es un tipo que podemos ayudarlo a partir de ese pantecino que se le explora y para que él haga un trabajo de trabajo. Entonces, dice que nuestros técnicos salen los niños de tarde, la atención, o el Estado de Marcos, llega a Marcos a ver. Y eso lo puede tener que volver a hacer. Cuando está trabajando, no lo tengo, no lo tengo. A ti pienso, lo tengo a hacer en todo caso. Los modelos existen que son absolutamente plásticos. Pero hay que hacerlo con la gente, con el campo, con ellos, y en el campo . Y luego lo tenemos que Viva el Mundo, lo está bueno. La gente se encuentra. Ese es el tiempo y buscar el métro,